Vamos a ver varios temas. En primer lugar vamos a ver chagas, después malaria, dengue, virus zika, chikungunya, fiebre amarilla y anta. Los demás arriba se caracterizan porque son transmitidos por insectos, y el anta es una enfermedad endémica aquí en Chile que vamos a tener que saber identificar y manejar. Así que empecemos, empecemos con los vectores que transmiten cada una de estas enfermedades, entendiendo como vector al insecto que inocula la enfermedad. Así que vamos a ver el vector y el agente. Para el chagas el vector es el triatoma infestans, también conocido como vinchuca, y el agente en cambio es el tripanosoma cruzi, que es la famosa enfermedad de chagas. Ahora, ¿en qué lugar vive la vinchuca? Vive en Chile, habitualmente desde la región de O'Higgins hacia el norte, o sea en Santiago hay y en toda la zona norte hay. Al sur de Rancagua o al sur de San Fernando ya no hay caso. Ahora, el otro vector es el mosquito anófeles, que es el de la malaria, y el agente acá es el plasmodium, que por si acaso es un parásito, un protozoa unicelular que vive en la sangre. Y sepan que mosquitos anófeles en Chile no hay, pero sí hay en las zonas tropicales, ejemplo, hay en América, en Brasil, en Asia y en África. En particular en Asia y en África es donde hay más malaria, por si acaso. Aparte está el mosquito aedes, que este transmite todos los virus que aparecen ahí, ¿cierto? Virus del dengue, virus zika, virus chikungunya, virus de la fiebre amarilla, ¿ya? Y sepan que en Chile sí hay, pero solamente en Isla de Pascua, pero en Isla de Pascua solamente se han reportado casos de dengue, no de virus zika, ni de chikungunya, ni de fiebre amarilla. Ahora, durante el 2017 y 2018 han aparecido algunos mosquitos aedes en Arica, por si acaso, ¿ya? Pero se dice que, dada que es una población muy baja, probablemente no van a pasar del invierno y van a erradicarse, van a desaparecer. Y aparte la cantidad que se ha encontrado es mínima. Así que la respuesta es, hay en Isla de Pascua, eso se preguntó una vez, ¿ya? Ahora, aparte está el ratón cola larga, que no es propiamente un vector, sino que es un reservorio, en el sentido que no es el ratón quien me inocula la enfermedad, sino que es quien tiene el virus y de una u otra forma hace que yo pueda adquirirlo, ¿cierto? Por lo tanto, es un reservorio, no un vector, y este es el reservorio del virus santa, ¿ya? Ahora, ¿en qué lugar hay ratón cola larga? En general, en todo Chile, aunque en particular en la zona sur y en la zona austral, aunque puede haber también en la zona precordillerana de la zona central, incluso de la zona norte. O sea, en el fondo, el anta es algo que aparece en zonas rurales y en la zona sur de Chile y Australia, ¿ya? Ahora, ¿cómo se contagia el anta? Es inhalando, ya sea las heces o la orina de los ratones. Así que, en general, lo importante es justamente evitar el contacto con este ratón, ¿ya? Ahí hay una foto de la vinchuca, ¿cierto? Que es una especie de chinche, ¿ya? El triatoma infestans, ¿ya? Esta es la foto del mosquito anófeles, que es como de color café claro, a veces café oscuro, a veces negro también, por si acaso. Bueno, ahí está rojo porque está con sangre. Y esta es la imagen del mosquito aedes, que hay que saber identificar, en el sentido en que, característicamente, es como atigrado, como asebrado, ¿ya? Y en el sentido en que, como médico, uno tiene la obligación de notificar, en el caso de que vea a uno, si alguien mata a uno y lo ve de esa manera aquí en Chile, debería avisarle a la serenis, ¿ya? Así como atigradito, ¿ya? Muy característico. Ese sería el ratón cola larga, por si acaso, en las ciudades, no sé, por ejemplo, en Santiago, en Concepción, en Valparaíso, en donde sea. En las ciudades grandes, ahí hay unos huarenes de este porte con la cola larga, ¿ya? Pero no es el mismo ratón. Este es de zonas rurales y puede estar en la zona sur, en algunas ciudades, pero en general en ciudades con mucho contacto con la zona rural. Ya, ejemplo, no sé, futrono, ya, futalefuga, algo así. Vamos con la clínica de las distintas enfermedades, en el sentido en que lo más importante es reconocerla, de manera de identificarla y eventualmente diagnosticarla y manejarla. Así que, empecemos. Clínica que tiene en todas antecedentes de viaje a una zona endémica, en el caso del dengue, de la malaria, etcétera, o bien de viaje a algún lugar en donde pueda haber estado expuesto al vector o al reservorio, ¿ya? En el caso de la malaria, la clínica es inespecífica, ¿cierto? Es fiebre, mialgia, cefalea, ¿cierto? Puede venir además con cosas más graves, con hepatitis, con encefalitis, además, ¿ya? Y algo importantísimo, el hemograma muestra anemia, ¿ya? Como la clínica es inespecífica, quédense un poquito con los exámenes. Y en este caso, si me dicen, viajé a Brasil y vuelvo después con fiebre, mialgia y anemia, me están preguntando una malaria, ¿ya? En el sentido en que la anemia es característica de esta enfermedad en particular. Ahora, en el caso del dengue, tiene una clínica un poquito más compleja, más completa y preguntable. Número uno, fiebre alta. Número dos, mucha mialgia, o sea, mialgia, y se describe así como mialgia intensa. Ya se habla de la fiebre quebra huesos o quebranta huesos, ¿ya? Aparte de eso, puede venir con petequias en el cuerpo, extremidades inferiores, abdomen, en donde sea. Pero es muy característico el signo del torniquete, que es que aparecen las petequias al insuflar el manguito de presión arterial y después de eso uno ve el brazo y aparecen las petequias localizadas en ese lugar. Y eso es muy característico del dengue, por si acaso. Ahí se ha preguntado un par de veces. Aparte de eso, tiene un exantema característico, que es un exantema en mar rojo, o sea, todo el cuerpo rojo con islas blancas. O sea, el paciente está entero rojo con manchas blancas, al revés de los exantemas habituales en que el paciente está blanco con manchas rojas, por si acaso. Ese es el exantema característico. Ahora, en algunos casos, que son los casos más graves, puede evolucionar después con hemorragias, que pueden ser hemorragias intercerebrales, hemorragias digestivas, hemorragias de lo que sea, que eso es característico del dengue hemorrágico, que es justamente la variante grave del dengue. ¿Ya? Ahora, como les decía, la malaria viene con anemia, el dengue en cambio viene sin anemia. Así que, la misma clínica con un hemograma con anemia, eso es malaria. En cambio, si viene sin anemia, probablemente me están preguntando un dengue, en sentido que son esas dos enfermedades, malaria y dengue, las que están en el temario del eunacom. En cambio, las otras, en general, son preguntables, pero no están en el temario, así que son menos preguntables. ¿Ya? La fiebre amarilla, que ha estado de moda ahora en el último tiempo, ¿cierto? Su clínica igual, fiebre hemialgia, la clínica en específica. Ahora, aparece además la ictericia, por eso se llama fiebre amarilla y puede venir con hepatitis en general. Y en algunos casos, que son infrecuentes, ¿cierto? Puede aparecer un cuadro séptico, que uno habla de una sepsis viral, pueden aparecer hemorragias también, porque es un tipo de fiebre hemorrágica. Y el cuadro más grave es el famoso vómito negro, en que hay hemorragias digestivas, que puede venir eventualmente con una hematemesia o eventualmente con un vómito de color negro, ¿cierto? Más una sepsis viral grave, ¿ya? Y en ese caso, que es raro, eso pasa en el 10% de los casos, la letalidad es más o menos de un 50%. Así que lo importante de la fiebre amarilla es justamente que cuando se da el cuadro grave, que insisto, es el infrecuente, me mata con una probabilidad muy alta. ¿Ya? Ahora, el virus Zika hay que saber muy poco, en general, un cuadro de fiebre en específico, puede venir con un poquito de artralgias también. Y lo importante es que aparece un exantema pruriginoso, ¿ya? Y es de las pocas causas del exantema pruriginoso que hay, junto con la varicela, por ejemplo. Ahora, en Chile no hay, ¿ya? Así que es algo improbable de preguntar. Ahora, el Zika es una enfermedad por el general leve, no es algo grave, ¿ya? Pero tiene el riesgo de producir un TORCH, en particular, puede producir microcefalia, y esto se asocia, por supuesto, a retraso mental. Así que es algo que hay que evitar, en particular, durante el embarazo. ¿Ya? Ahora, respecto a la enfermedad del virus chikungunya, ¿cierto? El famoso chikungunya. Sepan que su clínica es artritis, ¿ya? Una artritis viral muy dolorosa, ¿cierto? Que habitualmente es aguda, pero en algunos casos puede ser persistente en el tiempo y quedar con artralgia por muchos meses, incluso por años, por si acaso. Aunque eso no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que sea una artritis agúa. Pero recuerden, las artritis virales agúa son muy molestas, son muy dolorosas, son muy desagradables en general. Ahora, finalmente, el ANTA. Ya, acuérdense que la clínica característica del ANTA es un distrés respiratorio, o sea, un edema pulmonar no cardiogénico, o sea, un cuadro respiratorio muy, muy grave con insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Ahora, no es lo único que puede tener. Puede venir, además, con un cuadro de diarrea, incluso con un cuadro de sepsis viral en general, e incluso con hemorragias, en el sentido que el ANTA también es una fiebre hemorrágica, por si acaso. Pero, repito, lo característico es el distrés respiratorio, el edema pulmonar. Ahora, junto con eso, lo característico es que venga con un hemograma con la trombopenia. ¿Ya? De hecho, distrés respiratorio más trombopenia, eso es un ANTA hasta que se muestre lo contrario. Igualmente, viaje a un lugar en donde hay el ratón con la larga o el antecedente de ir a acampar, por ejemplo, más que venga con una sepsis viral, más trombopenia, eso igualmente es un ANTA hasta que se muestre lo contrario. ¿Ya? Ahora, el resto del hemograma que se ha preguntado, por si acaso, suele venir con linfocitosis como buena infección viral, más una hemoconcentración, más aumento de los glóbulos rojos. O sea, lo único que baja son las plaquetas. ¿Ya? Y es lo característico, además. Ahora, el diagnóstico del ANTA se puede hacer con un test rápido, en el sentido en que en las zonas endémicas suele estar disponible estas pruebas rápidas, pero la verdad es que para confirmarlo hay que usar la serología, ¿cierto? La IgM para virus ANTA, pero como eso es algo que demora en general, yo me baso en el hemograma y si es que está disponible, bueno, se le pide la prueba rápida. ¿Ya? Ahora, el tratamiento como buen distrés respiratorio, es la ventilación mecánica, ¿cierto? El soporte respiratorio, pero sepan que es una enfermedad muy grave, tiene más o menos un 30% de letalidad. Así que es algo que hay que evitar y que hay que tratar ante la mera sospecha, dado que se puede descompensar de una enfermedad mortal. ¿Ya? Vamos a ver como tema aparte esto de la fiebre de origen tropical. ¿Ya? Y sepan que las causas de la fiebre de origen tropical son muchísimas, ya cientos de causas, miles de causas distintas, así que puede ser cualquier cosa, pero es malaria hasta que se demuestre lo contrario. Ese es el concepto. O sea, alguien que va a un trópico en donde hay malaria, lo que me interesa es justamente descartar la malaria como examen más importante, porque sería la enfermedad más grave. Y respecto al estudio y el tratamiento de estas enfermedades, empecemos la malaria, habitualmente se diagnostica con el frotis de gota gruesa. Ahora, en Chile habitualmente no hay mucha gente entrenada para hacer este examen, que es operador dependiente, en el sentido en que no hay malaria, así que la otra forma es con serología, y ambas sirven. Ahora, de elección es el frotis de gota gruesa, que es como el mismo frotis del hemograma, pero con una gota un poquito más ancha, y eso se mira al microscopio y se ve la presencia de los parásitos en el fondo, en los glóbulos rojos, de los trofosoítos del plasmodio, en el fondo, en la sangre. Ahora, el tratamiento es con los fármacos antimaláricos, que lo más habituales son la cloroquina, la hidroxicloroquina, y aparte de eso, la mefloquina, que está de moda en el último tiempo. Respecto al tratamiento de los virus, en este caso, el manejo habitualmente del diagnóstico es con serología, dígase con la IgM, IgM para virus dengue, para virus de chikungunya, virus zika o fiebre amarilla, para cualquiera de ellos, de hecho, cuando tengo la DUA, porque puede ser la clínica muy similar, se pide la IgM para todos ellos, aunque se puede pedir también la PCR, en el sentido que es un poquito más sensible, por si acaso, en particular en el virus zika. Pero la verdad es que quedémonos con la idea de que el diagnóstico es con IgM, es con serología. Y el tratamiento, obviamente, el tratamiento sintomático, más el soporte, o sea, el manejo de las complicaciones, ejemplo, el manejo de la hepatitis, de las hemorragias, etc. Respecto a la enfermedad de Chagas, acuérdense que el diagnóstico habitualmente es con serología. Ahora, también se puede hacer con el flotis de gota gruesa, pero como decíamos, en Chile, habitualmente se hace más la serología que el flotis de gota gruesa. Ahora, no está acá, pero es algo que vale la pena saber. En primer lugar, hay dos grupos de personas a los cuales uno le hace un screening para Chagas. Uno son las mujeres embarazadas, las mujeres embarazadas que han vivido desde Rancagua hacia el norte, o sea, desde la región de Higgins hasta la región de Arica, en el sentido que es el lugar donde hay vinchuca, y eso se hace justamente para evitar el torch por Chagas. Y en segundo lugar, los pacientes que van a donar sangre, en el sentido que toda la gente que dona sangre se le pide serología para cinco cosas, que son el VIH, por supuesto, el HTLV-1, que es otro retrovirus, el virus asociado a la leucemia T humana, ¿ya? Aparte de eso, sería para las hepatitis, hepatitis B y hepatitis C, y finalmente para Chagas. O sea, para los dos retrovirus, para las dos hepatitis, y finalmente para el Chagas, solo que uno estudia en el paciente que dona sangre. ¿Ya? Ahora, el tratamiento es con el Benznidazol y el Nifurtimox, que serían esos los fármacos específicos para el Chagas, por si acaso. ¿Ya? Ahora, lo último, ¿cómo es que se previenen estas enfermedades? En el caso de las transmitidas por mosquitos, ¿cierto? Lo más importante es decirle a alguien que vaya a viajar a un país endémico, ¿cierto? Que use repelente, que duerma con mosquiteros, idealmente, ya con un toldo, y además todo el control de las aguas estancadas, que no haya reservorios de agua alrededor de la casa o del lugar donde uno va a estar, en el sentido en que en esos lugares es donde se reproducen los mosquitos habitualmente, ya se reproducen justamente en el agua. ¿Ya? Para el tema de la vinchuca, en este caso, como la vinchuca es un parásito que vive en las casas habitualmente, vive así debajo de la cama, en la muralla, en el mueble, lo importante es mantener la casa limpia, ¿cierto? Sin recovecos en donde se pueda esconder este insecto. Y aparte de eso, obviamente, si es que hay el dar insecticida, en el fondo va a asegurarse de matar este bicho. ¿Ya? Y en el caso de los ratones, lo más importante es todo el manejo de la prevención de los roedores, ¿cierto? Que es mantener la casa limpia, el pasto corto alrededor de la casa, ¿cierto? Los alimentos, tanto de la familia como de las mascotas, ¿cierto? Bien guardados en un lugar en que no atraiga a los ratones, ¿cierto? Ventilar las casas de campo, cuando alguien va a una casa que ha estado cerrada y que ha podido haber estado expuesta a estos roedores, ¿cierto? Lo importante es ventilarlas durante algunas horas y entrar después, como para que no esté la carga como infectante del virus ANTA tan alta, ¿cierto? Más el veneno para ratones, las trampas para ratones, o sea, en resumen, desratizar, ¿ya? El atacar al vector, o sea, más que al vector al reservorio, ¿ya? Ahora, hay prevenciones específicas para la malaria y para la fiebre amarilla, para alguien que vaya a viajar a una zona endómica, ¿cierto? En el caso de la malaria se va con antimaláricos, con la mefloquina semanal, esto de manera profiláctica, y en segundo lugar, para la fiebre amarilla hay una vacuna, ahora es una vacuna a virus vivo, así que está contraindicada en las pacientes embarazadas, por si acaso, ¿ya? Y en los pacientes inmunosuprimidos, ¿ya? Y esa fue la clase de ahora, nos vemos en el próximo video.